aceite esenciales para subir la defensa naturalmente la naturaleza siempre no puede ayudar a sentirlo mejor por eso los aceites esenciales son considerados durante años como elementos esenciales de los botiquinos y médicos caseros siendo aceite vegetal concentrado utilizado para tratar diferentes enfermedades mejorar su sistema y para subir la defensa naturalmente convirtiéndose en un liado extra que favorece nuestra salud y bienestar pudiendo combatir dolores de cabeza problemas digestivos y el estrés entre otra cosa la propiedad terapéutica de estos 7 vegetales se encuentra en su principio activo lo que se puede inhalar realizar masajes o tomar un baño aunque aún no se puede beber pero esto siempre dependerá de la pobreza del aceite de cuáles son indicados para uso combustible porque todos son adecuados para esto por eso es importante conocer su clasificación y uso subir la defensa naturalmente con aceite vegetal el aceite esencial de limón ayuda a subir la defensa naturalmente ya que trabaja principalmente con el sistema inmunológico digestivo y además respiratorio favoreciendo la buena salud previniendo diferentes enfermedades relacionadas por esto no es todo el aceite esencial de limón también es bueno para mejorar el ánimo y la capacidad con activa promoviendo así nuestra concentración por otro lado un aceite que ha alcanzado gran popularidad el último tiempo ese aceite esencial de árbol de té el que además se caracteriza por tener una gran desatilidad lo que permite que se pueda usar para tratar dolores de oídos picaduras de insectos su serie si infecciones bacterianas y la vía pero además de mejorar la salud también tiene otro uso por ejemplo se puede usar como desodorante natural ya que gracias a sus propiedades antimicrobianas mata las bacterias que causan mal olor para esto se debe aplicar directamente sobre la zona el aceite de romero es de tipo tono ficante siendo muy útil para combatir el cansancio y el estrés ya que posee grandes propiedades estimulantes del cerebro y además ayuda eficientemente a mejorar la memoria que tiene bajo ánimo producto de una de expresión también puede recorrer el aceite de romero ya que ayuda a eliminar los sentimientos de aburrimiento y refresca la mente donde una forma de usarlo es a través de un baño relajante de media hora para esto sentir diluye a una gota de aceite en la bañera y se disfruta de sus propiedades quienes tienen problemas digestivos puede recorrer el aceite de melisa el que también ayuda a subir la defensa naturalmente actúa como un sedante calmando los nervios favoreciendo el sueño y mejorando la salud en general ya que el cuerpo extra en un estado de relajo para estos casos lo recomendable es manejar la zona de andome con el aceite de melisa pero en ese caso de tener migraña la idea es mascar la oreja frente y siente con aceite de lavanda menta o abarca en caso de estar resfriado una forma de combatir los problemas respiratorios es mascar el toraz la sede esencial de acaulito mientras que una forma de aliviar la cocción es inhalando directamente el aroma del frasco esto ayudará inmediatamente a despejar la vía respiratoria consejos y trucos para subir la defensa los cambios de estación y el mal tiempo y frío son factores que hacen que el organismo se debilite y la defensa baje y la enfermedad están a la vuelta a la esquina por eso es bueno conocer algunos trucos que nos ayuda a subir la defensa naturalmente como a post como apostar por una alimentación sana basada en frutos y vegetales ya que son ricos en vitaminas y minerales otro consejo de 2010 nuestro cuerpo necesita recuperarse cuando esté enfermo o después de un día de agotado dormía entre 7 8 horas diarias ayudará a que tengamos defensa más fuerte lo mismo ocurre si mantenemos los niveles de estrés controlado ya que la depresión pánico y ansiedad angustia y el estrés tiene efecto negativo en nuestra mente y la salud bajando la energía y la defensa siendo enemigos directos de sistema inmune también es necesario mantener el sistema inmune hidratado lo que aún más importante cuando estamos enfermos el bebé abundante líquido los fluimos transportan nutrientes al lugar de la enfermedad llevándose la toxina para desecharla es importante prestar atención a la primera orina de la mañana si el color amarillo oscuro es una seña de que el organismo necesita más agua y 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